El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido el acto de presentación del nuevo libro del Papa Francisco, Padre Nuestro, en la Universidad Católica de Valencia. Durante su intervención, el Cardenal se ha mostrado agradecido a Santo Padre por esta reflexión suya que es todo un regalo, y ha afirmado que quien quiera ver el alma de Francisco, que lea este libro. Mi primera palabra es de agradecimiento al Santo Padre por habernos regalado esta reflexión suya. Quien quiera ver el alma de Francisco, que lea este libro, y se encontrará realmente con el alma verdadera, lo más genuino de este Papa Nuestro, el verdadero regalo de Dios a la Iglesia, en este comienzo del tercer milenio. Así, el Cardenal Cañizares, que ha reconocido haberse leído el libro entero en una sola noche, ha asegurado que cuando uno lee este libro, reza de manera nueva, renovada, el Padre Nuestro, lo reza de verdad. En el acto de presentación han participado la rectora de la Universidad Católica de Valencia, Asun Gandía, y la presidenta de Romana Editorial, Carmen Magallón, así como el periodista y director de la Agencia de Noticias del Arzobispado, Luis Agudo. Para interpretar al Padre Nuestro en nuestra propia vida.